¡Suscríbete al canal! Cuanto antes, cuanto antes mejor. ¿Pero atajarlos cómo? Poniéndolos en manos de las autoridades y haciendo que caiga todo el peso de la ley de los hombres sobre ellos. Desde luego, si son unos malhechores, yo apoyo la moción de Susana. ¿Tú qué dices, cariño? Antes de asesorar a los aquí presentes, tengo algunas preguntas para la doña Susana. ¿En qué se basa usted para acusaciones tan sustanciales? ¿Alguno de ustedes ha visto entrar en ese negocio ni siquiera un parroquiano en horas decentes? Bueno, eso es cierto, ¿eh? Ahí no entran ni los gatos, aunque los persigan más tines. ¿Y entonces cómo pueden mantener el negocio abierto como si fuera abollante? No dudo de sus acertos, doña Susana, pero una inculpación necesita más pruebas. Quizá tenían dinero ahorrado y estaban enjuagando pérdidas. Dinero, esos pelagatos, permítame que lo dude, abogado. No te desboques, querida. Lo que quiere decir Felipe es que no podemos basarnos en especulaciones. Bueno, Liberto, no todos son suposiciones, ¿eh? Quiero decir, el matrimonio contrajo una deuda con Antoñito, con nuestro hijo, y lo cierto es que no la podían pagar ni en sueños. Sin embargo, ahora la han pagado a Tocateja. Eso es cierto, es un hecho. En todo caso, si no la ilegalidad, la inmoralidad es patente. Si no, ¿a qué santos se esconden ahí con las contraventanas cerradas? Por no mentar los casos de ebriedad pública. Tú misma los has visto con tus propios ojos, Susana. Ojalá lleguemos a tiempo de expulsarlos, antes de que hundan al barrio en la ignominia. Señor, señor, un negocio tan emblemático como es la deliciosa, en boca de todos. No podemos consentirlo. Respaldo a Susana con todas mis fuerzas. A ver, a ver, un momento. ¿Qué digo yo? Que no creo que sea necesario tomar decisiones a mata caballo. Vamos, que cerrar un local de divertimento justamente en carnavales, pues quizás no es lo más oportuno. Ay, Trini, bendita seas. Quizá yo también pensaría igual si no fuera. Porque la deliciosa forma parte de la historia de mi familia. Y yo le prometí a Víctor que velaría por el buen nombre de ese negocio. Susana, bueno, tranquilízate. Mira, lo cierto es que todos hemos acudido a tu llamada. Así que lo más probable es que encontremos una solución oportuna. No sería muy difícil dar con ella. Si lo tienen ustedes a bien, puedo utilizar mis influencias para que manden un par de guardias esta noche. Si están delinquiendo, la policía olerá al tufillo. Yo estoy de acuerdo. Quizá llamar a los guardias sea matar moscas a cañonazos. Yo estoy de acuerdo con don Ramón. Creo que deberíamos tener indicios de mayor peso. En mi opinión, creo que el primer paso lo tenemos que dar los vecinos. Propongo que esta noche, cuando echen el cierre, alguno de los otros se persone por sorpresa. Si están ocultando algo, les sorprenderemos con las manos en la masa. Pues don Felipe, quizás sea usted el más apropiado para la tarea. Quiero decir que con su experiencia, si ocurre algo, lo catará. Muchas gracias a todos. Les aseguro que esta noche estaré a la altura de las circunstancias. Bueno, pues si estamos todos de acuerdo, acabemos ya con el congreso, ¿eh? Que es que el baile de máscaras debe estar a punto de caramelo. Bueno. Bueno.